La Universidad de las Américas Puebla inauguró la exposición Lubo Gráfica Contemporánea y Libros de Artistas de Leipzig en la capilla de Artut Lamp. Esta exposición consta de retomar este concepto del siglo XVIII, de la ilustración, pero adecuándolo a los temas actuales del siglo XXI. Lo que tenemos aquí son casi 200 piezas de 27 artistas. En esta exposición se podrá redescubrir la maestría y la variedad temática con la que se revitalizan los procesos de estampa del siglo XVIII al XIX y su objetivo es buscar el acercar estas obras a la sociedad, independientemente de su estrato social o actividad económica. Realmente tenemos formatos muy ricos y muy variados, desde la grama cromática hasta el tema, pueden ser desde muy abstractos o figurativos, o sea, pueden encontrar figuras humanas pero más caricaturizadas. Las ilustraciones reflejan artefactos que utilizamos hoy día, celulares, iPads, etc. o iPhones. Con la presencia de importantes personalidades de la URLAB, se explicó que esta exposición es una muestra multipacética que reúne casi 200 piezas de gráfica producidas por 27 artistas europeos en la última década. LUBOK es una palabra que viene del vocablo ruso LUB, que significa la superficie de la madera de gilo, que es con la que se tallaban las primeras ilustraciones del siglo XVIII. Quien hizo la ilustración por primera vez utilizó esta técnica, que era gilografía, que significa talla en madera, y LUB es esa superficie de la madera, la que está arribita, que es la que se talla, y de esa manera se va dibujando, digamos, con la ausencia de la madera y se descubren formas distintas. La exposición va a estar hasta el 6 de enero del 2013, es decir, tenemos las fiestas decembrinas, ¿no?, para que vengamos con los hijos, con la familia, etc. Es una exposición que hay que ver repetida, hay que venir diferentes veces de martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos entrada libre siempre. Proyecta tu vida. Universidad de las Américas, Puebla.